www.cuchillo.com Sí, de parar la vara para colocar primero la blanca y la blanca iría arriba, entonces más o menos la vara va a seguir. La separas un metro más o menos del corral. Y eso es nomás para que las chivas no te lo ven. Ajá, y el aire no se atore aquí la red en esto. Ok. El palo y todo eso. Y mira el hilo este tiene que quedar bien tenso. Ahí es el que hace la bolsita donde caen los murciélagos. Aquí tienes que ver de dónde entró el vampiro. Agua es porque ahí te puede morder con... Entonces este vampiro entró por aquel lado. Entonces hay que sacarlo por aquel lado. Aquí vemos de dónde no tiene red. Ok. Sí. Entonces por ese lado vamos a sacarlo. Vamos a sacar primero las patas. Jalándolo hacia afuera. Y con estos dedos vamos a tratar de taparle el ojo para que no nos muerda. ¿A través de la carnaza todavía te puede morder? Sí. ¿En serio? Sí. Y vamos a estirarlo hacia donde no tenemos red. A ver, ¿no lo extiendes ahorita? Mira, aquí le estoy detiendo yo la cabeza y la boca para que no... Entonces le vas a seguir esa boca. Sigo jalando para sacar red. Sin descuidarle la cabeza. Ya le saqué la red de la cabeza a este. Ok, nos faltan los... Ajá. Entonces tengo que asegurar bien que no me muerda. Con estos dedos ya no me hacen nada. Vamos a correr. No, realmente está el riesgo de que lo pueda lastimar, ¿verdad? Si fuera liberación, captura. Sí. Sí le puedes dar una mala. Por ejemplo, un murciélago insectívoro con estos jalones que le doy le rompería nada. Ya le rompe listas las alas. Ajá. Pero estos tienen más resistencia. Sí, pues mordieron al señor que está ahí dentro de... Espera, suéltale. Mira aquí como se enreda. Ajá. Ya va a salir aquí. Lo característico de los vampiros es este dedo pulgar largo, que es el que usan para pisar en el piso y caminar. Hacer una caminación cuadrupla. Ahí, ahí ve, puedes ver el labio. Ok, entonces es desmodus rotundus. Está muy encabronado, ¿nos enseñan los dientes? Y es hembra. Es hembra, sí. Qué hermoso está el animal, cabrón. Aquí. ¿Tienes tu premio? Sí. Tiene un... como un garabanzito. Mira, aquí. Aquí hace. ¿Ya sentiste, Doc? Ah, claro que sí. Sí, sí, es vampiro. Un grandal. Salió por aquí donde les dije. Ya se lastimó el pie. Se mordió. O se mordió. Están grandecitos. Tienen los testículos abdominales. ¿Ah, sí? Sí. Y los sacan cuando van a reproducirse, ¿no? Ajá. Ahorita no está en época de reproducción. Bueno, ¿qué más nos dejáis esto tuyo? ¿Vale? La pinche tablita que hicimos, definitivamente no está acorde con... que tienen de 45 centímetros hasta 45 este es una hembra y un macho en la primera captura que hermosos están realmente, que preciosa está macho, adulto macho, juvenil si a este que es el tercero que cae le vas a embarrar golfarímicos se lo pones en el lomo para que los demás lo lamban y se anticoagulen y se mueren esta igual por acá adentro es un macho y este si ya venía comido mira que se le ve la la panza llena entonces tenemos otra chiva mordida si como se llama la pomada que les embarras? vampiricida y esta es sanocumoral y esta es sanocumoral? es guarfarina no esta muy feliz un macho un macho con testículos externos escrotados entonces el que los tiene internalizados es juvenil? juvenil si y este ve la panza como la tiene ya llena recién comido recién comido cuantos años le das? este ya es adulto o menos? a lo mejor 2 o 3 años porque llegan hasta 35 si que precioso esta que precioso ok ok lo vas a emborrar ahorita? si nomas quitamos las redes para que no se se los estas guardando en la en la jaula contenedora en la jaula contenedora ahí se queda luego para sacarlo y lo carpina en el punto 2? ajá el primer isopado que tanto lo estas metiendo? nada si mero ok ahora si biólogo tenemos que meterlo en esa cajita si ajá la cierras tu ciérrala por favor samuelito si y una vez dentro ya no se sale no esta vaca a ver se sangró a ti? no se mordió cierre la cajita claro estamos ahí si a ver si quiere hacerla ya se ya se perfecto la cinta porque me acuerdo que como que no se lleva bien hermética no si si la cerro que sigue? entrar a corazón por punción cardíaca ya tienes las jeringas? no entonces ya acabamos con órganos así de cerebro ajá sen si 뭐�ook a at a Gracias. Gracias.